Esta es la historia de un joven el cual no ha logrado vegarse, pero con esta campaña lo va a lograr. Ya iba a la junta, llévenlo pero ya, llévenlo pero ya, ya iba a la junta, si no lo llevarán le volvemos a espamear. Ya iba a la junta, no sean malos, no sean malos, ya iba a la junta, ya, 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 ya. Él siempre ha sido discriminado, en puros bingos él ha cantado, por muchos años lo ha intentado, pero nunca nada le ha resultado. Muchas veces lo han punado y el odio del público se ha ganado, más de un millón de memes en el internet, pero nunca nada de eso lo va a detener. Este 2023 tenemos una misión para poder dar vuelta a toda esta situación y ahora un país entero se unirá para que el JP vaya a la junta. Lleve a la junta, llévenlo pero ya, llévenlo pero ya, llévenlo pero ya, llévenlo pero ya, llévenlo a la junta, si no lo invitarán le volvemos a espamear. Lleve a la junta, no sean malos, no sean malos, llévenlo a la junta, ya, 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 ya. Lleve a la junta, está ahí confirmao, está ahí confirmao, llévenlo a la junta, no hable como vivo si no paga un peaje. Lleve a la junta, volveremos a espamear, volveremos a espamear. Lleve a la junta, yeah, yeah, yeah. ¡Era!